¡Vamos! 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 ¿Cómo comienza el día? ¿Cuándo se fue en el mar? ¿Cuándo termina? ¿Cómo murió yo? ¿A dónde fue? ¿Cómo consigo olvidar? Sé que no sé terminar Yo vuelvo tanto Puedo ver Puedo ir Puedo sentir ¿Qué va a ver? Estás aquí Si me das la espalda Si me ahogas la verdad Si tus ojos no me dan la calma Se me queda el mundo atrás Si me das la espalda Si me tienes la espalda Si me tienes la espalda Si me tienes la espalda Si me ahogas la verdad Si tus ojos no me dan la calma Si me tienes la espalda Si me tienes la espalda Mi amor Si me tienes la espalda 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 Mi amor Sí me tienes la espalda Si me tienes la espalda Si me tienes la espalda ¡Gracias!